Para quedarse Linares, Nuevo León, 1974 Es el inicio de una leyenda En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un gilguero Al frente, dos grandes de la música norteña Romero, guerrero y nunca digerida A lo largo de una larga trayectoria musical Las paro de tu corazón Éxito tras éxito Una lista interminable de canciones Una herencia musical que se mantiene viva Dos coronas a mi madre Al campeón voy a dejar Ahora, la historia no ha terminado El legado continúa Y ellos están aquí La nueva sangre Con unos ojos negros Igual que penas de amores Pero sin perder el estilo De los grandes maestros Ese estilo que tú ya conoces Y juntos Haremos el homenaje a Cadetes en Linares Cadetes en Linares Cadetes en Linares ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!